La presentación se titula Otros documentos para el control y seguimiento de la coordinación de seguridad y salud. Documento, documentación de elaboración propia que ayuda en el control y seguimiento de la coordinación durante la ejecución de la obra. Bueno, buenos días a todos. Soy José Durá y voy a presentarme primero ya un poquito para que me conozcáis un poco más. Bueno, soy un arquitecto técnico de Valencia. Por contaros un poquito mi trayectoria, pues pertenezco una familia donde mi padre tiene una pequeña empresa de construcción. Entonces he crecido metido dentro de esa pequeña empresa de construcción. Luego me quise formar como delineante, después hice arquitectura técnica y hace cuatro años decidí seguir con mi formación académica e hice un par de años de arquitectura. Ahora lo tengo un poco en stand-by porque las circunstancias no me lo permiten, pero con la idea de poder acabarlo algún día. Porque la verdad es que me gusta este mundillo del arquitecto de la construcción y me siento con más precio en el agua. Actualmente trabajo como arquitecto técnico desarrollando sobre todo direcciones de ejecución de obra y coordinaciones de seguridad y salud. Aunque sí que es verdad que he hecho alguna cosita desde que me inicié, pues siempre vas buscando ver cuál es tu zona de confort. Bueno, para trabajar tengo como dos partes, una que la dedico al tema técnico y otra a la parte de construcción. Entonces, para la parte técnica me nombro como arquitecto y para la parte de construcción, construder. O sea, es como un binomio y una parte es la técnica y la otra es la construcción. También he de decir que en la parte de construcción no solo hago un poco de jefe de obra, sino que me mancho las manos y ejecuto obra como tal. Quiero decir que de la mano de mi padre siempre he estado trabajando con él y cuando tengo la oportunidad me sale algún trabajillo así de obra pequeña o mediana, pues me pongo, me dejo un poco la parte técnica para la tarde o para otros momentos de otros días de la semana y el resto pues lo dedico a poner ladrillos, a alicatar, a lo que haga falta. La ventaja que tengo es que mi padre ha hecho de todo siempre, o sea, estructura, cubiertas, revestimientos. Entonces, como que tengo un poco tocado todos los palos así más principales. Bueno, ya no creo que con esto es suficiente ya para que me conozcáis un poquito más. Pasamos ahora ya a lo que es la presentación propiamente dicha. Está enfocada en un documento que me generé para llevar las coordinaciones de seguridad y salud. Es un documento que os voy a presentar y la charla la he querido dividir en estos puntos. Antecedentes, presentación, marco legal, uso, funcionalidad y digitalización. ¿Qué motivo a la creación de este documento? Bueno, pues en un principio la principal causa fue el no tener claro cómo utilizar el libro de incidencias. Porque es una duda que estando en varias formaciones y charlas de colegio, de otras entidades, me daba cuenta que todos teníamos un poco esta duda. No tener claro qué es lo que hay que anotar o anotar demasiado por miedo a. Entonces, sí que es cierto que durante mi trayectoria he utilizado actas, actas sueltas independientemente del libro de incidencias. Otra vez he utilizado el libro de incidencias como el libro de seguimiento de la coordinación donde anotaba todo. Y pues llegó un momento que dije, bueno, en el Real Decay 1617 no se recoge, o sea, no te dice que la función del libro de incidencias sea esa. Entonces quise, digamos, ir en paralelo y crearme mi propio documento donde yo anotar o poder llevar un seguimiento un poco más cómodo. Esto me permite, bueno, vamos un poco, os presento primero el libro y luego vemos cómo está organizado y luego ya os comento cómo lo llevo durante el día a día. Bueno, os voy a mostrar el libro. Es un poco parecido a lo que es el libro de incidencias del Colegio de Valencia, porque me apoyé un poquito en él, en el formato y tal, pero luego hay alguna cosita que he puesto yo para que para mí el seguimiento ofrece más cómodo. Entonces, el libro, esta es la portada del libro. Os muestro este en digital y ahora os mostraré uno que tengo impreso en papel, ¿vale? Porque me lo preparé, me lo diseñé y fui a una imprenta y me hicieron cinco. Entonces, aquí pone el número del libro, esta es la portada, el número del libro. Aquí se pone tantos libros como tenga esa obra, porque yo todas las obras las tengo por un código. Entonces, libro uno, libro dos, libro tres... Perdona, José, creo que no está avanzando la presentación, ¿eh? Ahora mismo se ve mi compañero de trabajo, que creo que será la portada, pero no... Ah, vale, pues sí. Estoy con un PDF. No, 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 no. Estás con un PowerPoint, se está viendo el PowerPoint, pero ni siquiera que sea presentación, se está viendo... Vale, vale, pues le doy aquí. Ahí se está viendo que estás editando, pero no se está viendo el PDF, ¿eh? Vale, pues un momento y comparto... Si quieres salir, comparte de nuevo. Sí, compartiré el otro documento. A ver... Vale, aquí, aquí. A ver si ahora lo veis. Ahora sí. Vale. Bueno, pues como decía, este es el libro que tengo en PDF, el cual llevé a una imprenta y me... Bueno, me publicaron. Me imprimieron, me prepararon cinco ejemplares, ¿vale? Vale, entonces, esta es la portada, libro de control y seguimiento en la coordinación de seguridad y salud en obras de construcción. Como decía, aquí el libro tiene una numeración para si hago más de un libro en una misma obra. Aquí indico el código de la obra porque todas las obras las tengo con su código y su nombre, ¿vale? Vale, esta... A ver... Sí. Esta sería la segunda... Comprí un poquito para que se vea. Esta sería la segunda página. Aquí indico la identificación y la situación de la obra, el promotor, datos del promotor, datos de los agentes que intervienen, datos del coordinador de seguridad. Y luego, importante, aquí en este libro lo que he querido reflejar, hago un paréntesis, es pequeñas, pequeñas pinceladas de formaciones que he ido cogiendo y las he considerado importantes y las he querido reflejar porque creo que ayudan en el control. Luego, aquí pongo el tipo de contratación por parte del promotor, que puede ser una única empresa, varias empresas, una o varias empresas contratistas con autónomos, varios autónomos y autopromocior. Luego, esta página es para anotaciones previas, cualquier anotación externa que quiera reflejar. Este es el registro de las empresas intervinientes que pongo para llevar el control de cuándo inician y finalizan su actividad en la obra. El nombre de la empresa, intervención, pues movimiento de tierras, estructura, cubiertas, lo que sea. Si es su contratista o no, para tenerlo claro, y luego ir al libro de su contratación y poder saber si esa empresa pertenece a otra o no. Y luego fecha de inicio y fecha de finalización. Y después, en papel copiativo, para poder extenderlo a quien sea necesario, pues están estas hojas ya que son el resto del libro. Aquí vuelvo a indicar el proyecto y el libro, o sea, el proyecto obra con el código y el libro perteneciente a esa obra. Aquí, numeración de actas y fechas conforme hago las visitas, o sea, acta número uno de tal fecha. Luego, preparo un checklist para controlar un poco de manera diaria cómo están estas cosas. El vallado, las instalaciones provisionales, casetas de obra, acopios, protecciones colectivas, equipos de protección individual, señalización, medios auxiliares, equipos de obra y otro, pues lo que no está aquí, pues se puede quedar refijado. Si hay nuevas empresas intervinientes, sí o no, y qué empresas hay. Luego ya, de la propia ejecución, pues fases en las que me encuentro y observación. Pues anoto, digamos, en la visita de obra, pues todo lo que se ha relacionado con la seguridad y salud. Luego, aprovechando el margen este, porque en nuestro caso, en el libro de Valencia, solo hay, creo que para un contratista, entonces como puede haber varios contratistas a los que tenga que llegar la información, pues aproveché y puse cuatro más la firma del coordinador para poder firmar más gente. Os presento, si queréis, el libro. Voy a dejar de compartir la pantalla y os muestro el libro en papel. ¿Vale? Creo que se me ve, ¿no? ¿Se me ve? Sí, se ve. Vale, vale. Bueno, este sería el ejemplar. ¿Vale? Ya lo hemos visto... Lo hemos visto en PDF, pero bueno, tiene su... su laminita esta para poder hacer con las copias. Pues te vas a... Esto es el papel copiativo. Te vas a una, le pones la cartulimita y ya puedes escribir y puedes funcionar. Es prácticamente como el de... como el del colegio, pero con un interior que me permite a mí, pues, ir más cómodo. o funcionar diferente y poder llevar a cabo la coordinación. Bien, siguiendo con... Voy a volver a compartir la pantalla. Siguiendo con la presentación que tenía preparada. Quería comentar otra duda que yo tenía y... bueno, tenía y por eso hice el libro, ¿no? ¿Es obligatorio? Pues no es obligatorio. O sea, no está recogido en el Real Decreto 2627. Cada técnico decide dentro de sus limitaciones cómo coordinar su coordinación de seguridad y salud. o cómo gestionar la coordinación de seguridad y salud. Y lo que sí que quiero decir es que en varias formaciones y varias charlas en las que he asistido de seguridad y salud, pues siempre se hablaba de cómo se podía llevar a cabo o qué... o qué es lo que había que escribir en el libro de incidencias o no. Entonces, todo el mundo o la mayoría de ponentes siempre decían que se puede llevar... o sea, que la inspección de trabajo no tiene ninguna... no pone ningún impedimento a la hora de cómo se documente. Porque yo, por ejemplo, he tenido alguna inspección donde he tenido que mostrar el libro de incidencias. Ahí he anotado todo como sigo anotándolo en este libro y no me han puesto ningún inconveniente. Con lo cual... pero siempre se ha hablado de que se pueden llevar a cabo las coordinaciones mediante actas sueltas. En el libro de incidencias sí escribir lo que es obligatorio escribir en el libro de incidencias, pero que el resto de cosas que se anotan pueden estar o bien en el libro o bien en actas o bien en otros documentos. Entonces, no es obligatorio, pero a mí personalmente me surgió la idea y quise generar ese documento en paralelo para anotar lo que no hay que anotar en el libro de incidencias. ¿Qué uso le doy en mi día a día? Pues, su nombre lo indica, es para controlar y seguir el día a día de las coordinaciones. Es un libro para hacer actas de visita. Como bien habéis visto, la hoja de papel copiativo ahí te permite llevar un seguimiento diario de lo que es la coordinación, la seguridad y salud. Que luego tengo que hacer anotaciones en el libro de incidencias porque es algo específico de incumplimiento del plan de seguridad o algo que tenga que escribir obligatoriamente. Pues, lo dejo reflejado en este libro y anoto en el libro de incidencias. A ver qué más tengo aquí anotado para que no se me pase nada. Por ejemplo, ahora está un poco de moda todo el tema de la COVID. Pues, yo lo dejo reflejado en este libro porque, como bien sabemos todos, es algo que no tiene, no es, no es algo propio de la obra. O sea, son riesgos externos, no es algo que sea propiamente de la obra. Entonces, por la función del libro, pues, yo lo dejo reflejado en este libro y si viene una inspección, pues, lo que le muestro es el seguimiento que llevo yo documentado con este libro. ¿Vale? Yo, del COVID, en el libro no he anotado nada. Lo dejo anotado en este porque, ya digo, desde mi punto de vista, no son riesgos intrínsecos de la obra, entonces, prefiero anotar la parte y cada palo que aguante su vela, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. ¿Qué más? ¿Qué me permite? Funcionalidad, pues, libre anotación, a mí me permite que solo tenga yo acceso, para mí, el llevar el seguimiento y poner ahí mis anotaciones y mis cosas que no tengan nadie más acceso, pues, para mí es un punto que en ocasiones puede ser favorable, en otras no, pero, hay veces que conviene, pues, tener, tu solo acceso a cierta documentación porque, digamos que, estás protegido entre comillas, ¿no? O puedes estar protegido frente a cualquier problema que te pueda surgir. Puede servir para dar instrucciones, para dar protocolos, son cosas que, a lo mejor, no hay obligación de anotar en el libro de incidencias, yo aprovecho este libro para hacer todo ese tipo de, todo ese tipo de anotaciones. Luego, las actas, las reuniones, sí que las suelo llevar con un acta aparte, porque a lo mejor los puntos se tratan en la reunión, fotografías, no sé, puesta en común de organización de la obra, pequeño planito con organización, zonas, pues, las reuniones de coordinación se queda solo llevar aparte, ¿vale? O sea, el libro sería para seguimiento diario y luego las reuniones las gestiono mediante actas de reunión procedente dichas. También me permite el libro que anote más gente porque sí que es verdad que yo con el libro de incidencias cuando lo he utilizado y me han tenido que firmar más de un contratista, como no había sitio, pues, me han anotado donde se escribe y si estaba relleno del todo, pues, en un margen. Entonces, aproveché y hice cuatro casillas más para que, a ver si te puedes quedar limitado, pero ya son cuatro empresas que están a la vez en la obra. No es una y luego las otras que no saben dónde firmar, no pueden. Y luego, el tema de la digitalización. A mí, pues, no me desagradaría que incluso que se pusiese, o sea, en primer lugar quería mostrarlo aquí, o sea, es la primera vez que muestro este libro a cualquier profesional, o sea, ni gente de mi confianza sabe de, se lo comenté a Enrique y por eso lo de esta charla, o sea, no lo he comentado a nadie, pero podría hacerse extenso y digitalizarlo, utilizarlo por todos, no sé, de qué manera se podría desarrollar para que fuera una herramienta más de trabajo y que fueran nuestras intervenciones más cómodas, ¿no? Porque hoy en día todo el tema burocrático, documentos, hace un poco difícil llevarlo todo al día del todo ordenado y pues se podría ver de qué manera se puede extender y que sea una buena herramienta de trabajo. Por mi parte, creo que ya está todo dicho, voy a compartir la imagen, dejo de compartir la pantalla y si queréis comentaros. Muy chulo, la verdad es que te has pegado una currada impresionante. Se me oye, ¿no? Sí, sí. A ver, un momentito que me ponga vista. ¿Cómo está esto? Vale. Nada, hombre, preguntas en concreto no hay en el chat, pero bueno, sí que pone aquí José Luis Gargoles. Si quieres, José Luis, abrete el micro y comentas porque yo creo que más que dudas sabrán comentar eso al respecto. José Luis. Buenas, ¿qué tal? Buenas días. Pues mira, bueno, me parece una pasada la verdad de un trabajo brutal que has hecho y lo que estaba viendo es para los técnicos que vamos a obra con iPad, tablets y demás, parece interesante que se pudiera adaptar a un formato de PDF editable. que pudiéramos utilizarlo igual pero en vez de en papel en un formato digital. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que no hay ningún problema. Esperamos, un curro brutal, mi enhorabuena, de verdad. Gracias. Yo lo que tengo es algo parecido y como yo utilizo unas aplicaciones que por cierto hago un spoiler que luego hablaré de ellas a las 12, ese PDF yo puedo anotarlo yo puedo con ese PDF metido en mi iPad con el lápiz del iPad yo puedo escribir a mano encima entonces me sirve un poquito de anotaciones sobre el mismo a ver lo que pasa que yo ya me paso un poquito más al libro de incidencias electrónico que era un parecido pero desde luego el curro que te has pegado y yo también utilizaba algo súper parecido y tenía curiosidad de ver cómo lo habías planteado y está más currado que el que tenía yo evidentemente pero evidentemente es una herramienta más que tenemos que buscarnos y lo bueno sería que se pudiera unificar que se pudiera hacer a lo mejor una aplicación o algo que desarrollara lo mismo que tienes tú pero que se pudiera llevar en el mismo móvil o en las tablets porque la ventaja que tendría es que a lo mejor en lugar de tener que apuntar a mano se podría dictar las cosas que queremos anotar y esas cosas eso podría ser una cosa interesante yo creo que podríamos tirar la piedra aquí en el grupo que sé que hay algún programador y se puede se puede sacar algo a lo mejor estaría chulo yo creo que sí y luego el tema de no sé para poder utilizarlo como comentaban ayer en alguna conferencia el tema de las firmas digitales no sé se puede y además está abierto a que entre todos si hay que mejorar algo si habéis visto que hay que cambiar alguna cosa algún detalle o sea se puede adaptar como mejor veamos o sea está abierto a cualquier planteamiento por parte de alguno de nosotros claro pues a ver si no recuerdo ahora mismo no me acuerdo el nombre de la persona que dijo que era programador que está por aquí dentro pero algo sencillito igual sí que se puede se puede ver vale pues oye yo me tengo que a ver lo has presentado alguna vez ah vale Sergio Moya Sergio comenta la pregunta que haces no hasta ahora no es que es la tengo una obra que es la primera en la que lo estoy utilizando y en principio o sea de momento no no lo he tenido que presentar vale Teresa ah perdón no no lo que sí que como comentaba he presentado el libro de incidentes vale Teresa es muy interesante lo que comentes abrete el micro y lo dices a ver si a ver si hay alguno que nos escucha buenos días siento haberme incorporado un poco tarde pero creo que he llegado a lo de buscar ideas o soluciones yo creo que bueno digo una cosa lo primero que era poner en el chat era que espera que me habla también era que el otro día me enseñaron una aplicación para buscar en el catastro para uso un poco así más de generalizado con el Generali se llama la aplicación hay una aplicación de presentaciones que se llama Generali que tiene muchas posibles rutas y la verdad que era súper sencillo y muy muy atractivo lo otro que te propongo es que busquemos quien nos tenga que representar busquemos financiación ahí busquemos apoyo en los colegios o a veces en las diputaciones por ejemplo por ejemplo la diputación de Castellón a veces pues ayuda a financiar cosas o ideas buenas esto es muy técnico sería más de la mano de algún colegio profesional o vayamos al consejo es decir si es bueno es bueno para todos y yo creo que llamando a puertas se consiguen más cosas que de lo que nos pensamos entonces pues proponlo así y si hay un programador mejor todavía claro porque sí que el tema de la programación es un mundo bueno nada muchas gracias muchas gracias bueno pues creo que de tiempo vamos bien me quedan 5 minutillos si queréis comentar alguna cosita más y si no pues nos preparamos ya para la siguiente creo que no hay nada más que haya dicho la gente vale perfecto pues sí lo que comenta Teresa habrá que verlo habrá que ver todo lo que lo que comentáis y a ver de qué manera pues podemos hacerlo ¿de qué colegio de qué colegio eres o de soy de Valencia de Valencia vale pues el gabinete técnico de Valencia se mueve bastante bien sí la verdad que yo tengo pocas pocas pegas con este colegio la verdad que y cada vez más las formaciones que están haciendo últimamente cómo lo cómo lo llevan a cabo todo está bien siempre hay cositas que pulir pero en general yo tengo buena sensación buena experiencia pues nada enhorabuena de nuevo gracias si no no es mala idea aquí comenta una compañera que para conocernos un poquito mejor entre todos propone poner nuestro nombre y la provincia a la que pertenecemos yo en mi descripción de Slack por ejemplo tengo tengo de dónde soy en la descripción siempre pongo de dónde soy porque así nos ubicamos entre compañeros y ayuda para saber de dónde es cada uno bueno pues nada gracias por por haberme atendido disculpar si esto de compartir las pantallas ha sido un poco caótico pero es la primera clic en Slack y bueno creo que se ha podido se ha podido ver bien bueno pues lo dicho gracias y nos vemos nos vemos por el Zoom hasta la próxima hasta luego Gracias por ver el video